HIPOGRIFO VIOLENTO ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y solicita con ingenio, estudio o arte que te vean esa espada los nobles y principales, que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare. Y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad del nido que deja en calma. Más, ¿qué ha de hacer un hombre que de humano no tiene más este nombre? ¿Qué es la vida? Atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro y grande. ¿Qué es la vida? Nacido entre las fieras. Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.